Bueno, en el examen os ponen funciones tan simples como esta. Pero yo quiero que sepáis más. Si os ponen esto es muy fácil. Entonces yo os pongo algo como esto. A mala leche. Pero no solo os pueden poner eso, sino que os pueden poner así. En cualquier caso son funciones hiperbólicas, cuya gráfica es una hipérbola. ¿Por qué? Porque tienen X en el denominador. ¿Vale? Voy a cambiar una cosita aquí. Para que no sea igual que la otra. En cualquier caso siguen esta fórmula general. Y siempre, siempre, siempre se hace lo mismo. ¿Qué se hace? La asíntota vertical resulta de igualar el denominador a cero. CX más D igual a cero. CX sería menos D. Y X sería menos D partido de cero. ¿Vale? ¿Qué más? Y la asíntota horizontal, ¿cuál es? Siempre. Proceso de estudio que seguí. Hago un ejercicio. Lo corrijo. Lo olvido. Y luego ha empezado otra vez. Lo corrijo. Memorizo la fórmula. Hago cinco ejercicios más de lo mismo y entonces lo aprendí. Si no, no lo he aprendido. No se me pueden olvidar las cosas. Cinco ejercicios más. Puesto cinco por poner algo. Lo suficiente hasta que yo lo sepa. Hasta que me pongan otro y yo lo haga. Y me pongan otro y que yo lo haga. Y me pongan otro y que yo lo haga bien. No puede ser estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y tener que mirarlo. Entonces es que no tiene sentido. Eso no es aprender. Eso es perder el tiempo. Hay que aprenderse lo que explican. Si lo explican es para que lo aprendáis y no para que ya está hecho un ejercicio y ya me quedo así, esperando. Ya cuando me caiga otro pues ya lo miraré. No, me lo sé. Sé hacerlo. La asíntota horizontal es A partido C. Entonces, en este caso ¿Cuál sería la asíntota vertical? X igual a cero. ¿Y la horizontal? No. Cero también. A partido C. ¿Qué número? Esto es. Cero por X más dos. Partido uno por X más cero. Cero partido uno. Cero. Y yo la puedo dibujar haciendo solo esto. Yo, ¿eh? Dibujo la asíntota horizontal. Y la vertical. Que aquí coincide que es cero cero. Y yo con solo un punto ¿Qué puntos pongo en la tabla? A lo sabréis si lo hubiera estudiado. Alrededor de la asíntota vertical me cojo uno menos y uno más. Cero no vale. Dos partido menos uno menos dos. Dos partido uno dos. Y con estos dos puntos menos uno menos dos uno dos. Yo como sé que la hipérbola se acerca a la asíntota vertical horizontal yo sé que pasa por aquí y ya va así. ¿Cuál es la asíntota vertical? La asíntota vertical es x igual a uno ¿Y la asíntota horizontal? No. ¿Te pillas? Tampoco. Si os ayuda lo podéis escribir en orden. Menos dos La mayoría de los errores vienen de no de no estar concentrado en lo que se está haciendo y no mirarlo bien. La tabla la asíntota vertical es uno uno no vale coge un número por debajo y un número por encima y lo sustituyo cuatro menos dos por cero partido cero menos uno es cuatro entre menos uno menos cuatro y el dos cuatro menos dos por dos partido dos menos uno cuatro menos cuatro cero Con esto yo tengo más que suficiente para dibujarla La asíntota vertical es x igual a uno y la horizontal igual a menos dos Y ahora escribo los puntos que he calculado El cero menos cuatro El cero menos cuatro sería este Y el dos cero sería este Con eso tengo más que suficiente para saber que la hipérbola va a pasar por aquí debajo y por aquí encima Podría ser también que me hubiera dado los dos puntos aquí sería al revés pero puede ser o así o así y estos puntos me indican que es así Está cerca por aquí por aquí Nunca llegué a tocarla y esto es por aquí y por aquí Luego esta Si está en esta forma la asíntota horizontal es el numerito que hay aquí En este caso la asíntota horizontal es y igual a dos Y la vertical ¿Cuál sería? X igual a tres Hago mi tablita Sin toda esta vertical es tres El tres no me vale El dos y el cuatro Para dos Dos más uno partido dos menos tres Dos menos uno Uno Y para cuatro Toma uno Tres Asíntota vertical X igual a tres Esto es horizontal e igual a dos Y escribo los dos puntos El dos Dos Uno Que sería este Y el Cuatro Tres Que sería esto Obviamente va a hacer Yo os he explicado que lo podría hacer con más puntos para que quede más clarito para el examen Aquí no dice nada De eso Yo daría más puntos para demostrar que sé más y que puedo hacer lo mejor Me gusta hacer las cosas bien Me gusta que me salgan bien Y luego me preguntan la monotonía la continuidad y la acotación de las mismas Monotonía continuidad y acotación Eso se puede ver en la gráfica Monotonía que es creciente o decreciente Esta como es creciente o decreciente Siempre decreciente Aquí decrece y aquí decrece Esta como es creciente o decreciente Y esta Decreciente Siempre Luego están las otras ¿Eh? Tú te Tú imaginas que es una montaña rusa Y tú te subes y tiras siempre de izquierda o derecha Aquí bajaría y aquí bajaría Siempre decreciente Luego está el otro tipo de hipérbola que serían estas Si os diera así sería siempre creciente Pero esta no Continuidad La continuidad es el intervalo en el que puedo dibujarlo sin levantar la pie del papel Entonces las hipérbolas son siempre continuas salvo en el punto en el que se hartan porque tienen la asíntota vertical Entonces esta es continua en todo r menos en el cero que coincide con el dominio Esta es continua en todo r menos el uno y esta es continua en todo r menos en tres y luego piden la acotación ¿Está acotada alguna de estas? No porque nunca termina de subir o de bajar Sigue para arriba y sigue para arriba Podéis tener alguna duda de decir no, esta no está acotada porque llega aquí al cero y del cero no baja No, de aquí por esta parte pero por aquí está por debajo del cero Entonces las hipérbolas no están acotadas y después te suscribask y después en el cero de aquí y p 1 no y si reciben T se o